Datos, datos del gran goleador histórico. 124 goles en 160 partidos. Tiene más goles que 118 de los 140 equipos que participaron algunas de la Champions. Bueno, seguimos. 63 goles en series mano a mano. Si hay alguien determinante, vos tenés un partido importante. Series mano a mano, playoff, 63 goles. Una bestialidad lo de Cristiano Ronaldo, que define siempre 8 tripletes. El récord histórico igualó a Messi 8 veces, hizo 3 goles en la Champions. Además, por si fuera poco, 44 asistencias. Messi, ¿cuántas asistencias tiene? Tiene muchísimas. ¿Cómo tiene más que Ronaldo? No, no, no. Lo de Ronaldo es récord, pero Messi también. Es cierto lo que es Hidore. Tiene muchas asistencias. Es gran asistidor y 5 veces campeón es récord. Están en el tope. Hay muchos que tienen 5 Champions. Cristiano es uno de ellos. 5 veces campeón, récord goleador histórico de la competencia. Le tienen que dar una Champions de Platino a Cristiano Ronaldo. Tomá, esta es tuya, es tu torneo. Y listo. Y listo. Gracias.